Ella, ella baila esta cumbia, ella mueve su cuerpo de una manera linda y sensual Bailan, bailan en este ritmo que al son del bajoceto tu hermosa cadera se empieza a menear Míralan como se menean, míralan linda y sensual Míralan como se menean, míralan linda y sensual Ella, cuando escucha este ritmo, al sonar los tambores su cuerpo se prende y comienza a bailar Bailan, bailan en este ritmo que al son del bajoceto tu hermosa cadera se empieza a menear Míralan como se menean, míralan linda y sensual 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 Míralan como se menean, míralan linda y sensual